Hola amigos de TNT, yo soy Abraham Mateo y esto es Drop The Mic. Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Tres canciones que puedan estar en mi playlist. Voy a decir tres que puedan ser versátiles, una para cada momento. Para el desamor, yo voy a usar ¿De qué me vale? de Andy Lucas. Esa para el desamor, para cuando estoy mal. La segunda, voy a usar una para el perreo, para irme de fiesta con los colegas. Esta va a ser Rebota del Guayna. Y la tercera va a ser un tema para alegrarse y para ser romántico, pero tranquilamente. Podría ser perfectamente ¿Qué será? de Leslie Gray y Abraham Mateo. ¿Un sueño por cumplir? Podría decirte tocar en el Madison Square Garden de Nueva York. Mi celebrity crush podría ser, por ejemplo, Ariana Grande. El videoclip favorito de todos los que he rodado realmente es loco enamorado. Miente Lo peor de ser cantante es poder dedicarte a lo que verdaderamente uno ama. Esa es mi pasión y poder vivir de esto es una bendición. Y lo peor yo pienso que es estar lejos de la familia, de los amigos y todo eso, la verdad que es lo peor. Si pudiera hablar con Abraham Mateo de 7 años sería que tuviese cuidado, que no se pusiera la gorra muy para el lado y nada, que se divirtiera mucho y que lo pase muy bien y ya. Mi relación con los fans, la verdad que es muy intensa, ¿sabes? Siempre estoy pendiente de ellos en redes sociales, poniendo comentarios, dando likes y me encanta, ¿sabes? Yo pienso que tengo unos fans súper fieles, gracias a Dios y me encanta, ¿sabes? Yo hago mi música para ellos. Lo que más me gusta de mí podría ser perfectamente mi creatividad, pienso, porque siempre estoy ahí dándole vueltas al coco, pensando sonidos, letras, melodías, cosas y yo creo que eso es bueno, la creatividad. Me inspiró mucho, por ejemplo, Michael Jackson, ¿sabes? En la parte musical y en la parte de la danza también. Pienso que es de los artistas que más me han influenciado a lo largo de mi música y por la parte latina pues te puedo decir Cristian Castro, en la parte de las baladas, Camila, Bruno Mars también, en la parte más anglo, un poco de todo. Me gustaría mucho colaborar con Ozuna y con Enrique Iglesias. Lo primero que cante, lo primero que se me venga a la mente, como lo mueve esa muchachita, le metes el dembow y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene... No, esto no se puede decir aquí en público, hombre.